Los pájaros se echaron a volar, cuando se escuchó un disparo seco, cerca de la estación. Las lágrimas del Levi's Stubbs descienden ahora por mi cara, mientras te veo marchar. Y después de las disputas de las líneas y de la maldad, hemos visto todos los monstruos pasear. No hay nada en este mundo que cambiaría por volver atrás, con el invierno miraba hacia el mar. Siempre es febrero. Hay mil demonios que guardo en un cajón, siempre están dispuestos a joderme y a joderte a ti. Tengo también cola de la pared, la piel que arrastró mil mentiras en las que un día creí. Sé que no puedo esperar que los vientos cabien ya, la primavera se llevó la vitalidad. Y ahora solo quiero que pasen hasta más de cien años más, junto a tu lado, mirándote al mar. Siempre es febrero. 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 Sempre es febrero. Pa'ller. 5 y para. Un mundo Workshop. Gracias.